El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha respondido al dirigente y diputado de Ciudadanos, Marcos de Quinto, tras llamarle payaso, asegurando que si defender el ingreso mínimo vital y la justicia social en Europa le da el honor de serlo, asume que lo es a mucha honra. Hay pocas profesiones más hermosas y dignas que la de payaso. Si defender el ingreso mínimo vital y la justicia social en Europa me da el honor de serlo, solo puedo decir, payaso a mucha honra, señor de Quinto, ha afirmado el líder de Podemos en un mensaje en Twitter que ilustra con una imagen del Joker, el conocido personaje de Batman. Por su parte, el parlamentario de Ciudadanos ha afirmado este lunes que en el contexto actual de la crisis del coronavirus, España no se puede permitir tener a un payaso como Pablo Iglesias de vicepresidente del Gobierno y ha apostado por un pacto entre partidos serios.